También tenemos en las mañanas con uno propuestas de maquillaje, en esta ocasión para las pieles de mujeres afro. Este grupo de mujeres en condición de vulnerabilidad olvidaron los problemas de discriminación y pobreza por varios minutos. Ellas vivieron una tarde única donde recordaron que son hermosas y fortalecieron su autoestima al darse cuenta que son mujeres únicas. La mujer necesita espacio para reencontrarse con ella misma y poder, digamos, de una u otra forma dejar atrás tantos ires y venires que nos toca, digamos, sobre todo a las mujeres que trabajamos y somos cabeza de hogar. Me gustó porque, o sea, estamos resaltando la belleza afro y sobre todo estamos volviendo a los turbantes, a colores, o sea, dándonos a conocer. La empresaria Angélica Castillo, más reconocida como Miss Balanta, quien se ha caracterizado por rescatar la alegría y la fuerza de sus raíces, compartió sus experiencias con estas mujeres, las cuales nunca deben olvidar su valor y belleza. Es poder identificar qué es lo que te hace realmente bella. Si te hace bella sonreír, sonríe. Si te hace bella maquillarte, maquíllate. Si te hace bella tener el pelo perfecto, hazlo. Pero uno tiene que identificar ese elemento que te hace sentir bello. Además de las actividades con maquillaje y los turbantes propios de estas mujeres, las oportunidades laborales no se hicieron esperar. Una beca donde ellas pueden tener y salir capacitadas con una carrera técnica. Ellas salen con una carrera donde ellas mismas pueden montar su negocio de belleza. Espacios que reconfortan y que devuelven la sonrisa a mujeres jóvenes y adultas que en algún momento perdieron su alegría y dejaron a un lado la belleza.